Este tema se lo dedicamos al calucha de los famosos metálicos de la popular al pollo perico y la mamalucha intrépidos forever de corazón Vamos a bailar, que sabor Vamos a bailar, que sabrosura Cumbia, 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 caricia Vamos a bailar Para mi carnalito El famoso copetito Juvio, los malditos babies Toda la banda de bosques de Santarita Para mi carnal famoso pirata y el Pelos Para el vato cuacuá, todos los haraganes de Anzomba Vamos a bailar, se llama la cumbia de la tonta, el que huela guapito El que huela rosa Venus Mi compadre famosos es de Sergio Ese uso yo compadre, ese uso yo Como le dicen a la yihad Vamos a bailar, que sabrosura El violín de Tonancilla Chévere, que chévere, que chévere, que chévere Tonta Cabroso Para el rinconero rifando Siempre controlando para el famoso cala y el chamano Para el cristian y el famoso vale siempre con quien Jejejeje, el fantástico sonido calicia Es otra cosa Vamos a bailar para los mayines Para el nefasto La banda de la Romero Vargas El doxer, el poste, cuellos negros Todas los tranquilos de Buenavista Pecan al pasón y el chamoy El hamburguesa es uno y dos Para la famosa el famoso rosa Su gran amor son al mazal Para mis aigados competitos genios Su gran amor la famosa linda voz Todos los malditos babies Cumbia Esta noche Con la voz de ardilla mi pequeña Nati Chévere, que chévere, que chévere Palma más de gus gus Siempre contigo de corazón Con la voz de ardilla Amores petejos Vamos a bailar, chévere, que chévere Y hey Para Tania y el rune Rebelde esa maluca nadri Y su gran amor el güero El gato, los malditos ars Esa noche El fantástico sonido caricia Es otra cosa Mi carnal el Gatico ¿Dónde está mi compadre Gatico? Ahí está Vamos a bailar Saludos que llegó la banda borrachosa Todos los nunca me verán en juicio Las hermanas duple Para Chío, Manny y el raspado Chupi, Banda, Catecumbia Manchabelo, Torres y Jessica Torres Manny Blas La banda de Castillotla Carlitos de Cholula El boludo de Tlaxcalanchigo Babi, Gary, Katy, Naye Para el killer Los pillos araganes de la carcaña Y en gangaona El rojo sabe Y los compadres del sabor Orlando, Angie y el brilloso Para Casines, San Matías Compañotla, Bebé, Lujurioso, Delfis y Jesus Ajá Llegó el padrinazo muñeco de la quita Mi compadre Rojo y su gran amor, Manny El padrino y su gran amor Ah, soltero Vamos a bailar Para mi compadre la famosa carencita Como tú quieres que te quiera Esta noche La banda de Santanita Salimos a San Diego, Coachayot No llegamos Todos los malditos babies Besajados Competitos Junior Para mi compadre famoso compete Para Marcijera Siempre contigo de corazón Sabroso Vamos a bailar Para Caricia Para mi hermosa Rubi ¿Dónde está mi comadre? Y me vino a saludar ¿Dónde está mi comadre la Rubi? Jejejeje El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar La famosa güerita Hermosa Alejandra Siempre contigo de corazón Si señor Se va Para la famosa chingona Para los haraganes danzomas tranquilos de Buenavista Es un gusto y un placer Volverte a ver la pequeña Nati Mi hermosa mimi Mi compadre vaya Siempre chévere que chévere Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Mamá me lo dijo una vez Para el cole Y su gran amor monte El cacama Y su gran amor Que así Siempre contigo Agoniza ya se va Ahora el César Cariciarlo de corazón nunca de ocasión Barrio Braco, chupibanda, catecubia Los nunca más venados en juicio Mi hermosa mimi publicidad De son de cigarros y sonrisa Chévere que chévere que chévere el corazón Que va Caricia